Ya de madrugada y recién acabada esta cumbre maratón para salvar el euro, el presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel han calificado el acuerdo como una señal clara del compromiso europeo de impulsar la moneda única. Creo que los europeos han mostrado esta noche que hemos llegado a las conclusiones acertadas. Hemos identificado las razones de la crisis y dado un paso más para solucionar los problemas. El discurso de Nicolas Sarkozy sonó a justificación sobre un acuerdo que los mercados dirán este jueves si está a la altura de las expectativas. Creo poder decir que hemos tomado decisiones de una importancia extrema, adoptadas por 17 países. La complejidad del dossier y la necesidad de poner de acuerdo a todo el mundo ha hecho que esta haya sido una larga noche de negociaciones. Pero creo que los resultados serán recibidos con alivio por el mundo entero. Tanto Sarkozy como Merkel han sido claros, el acuerdo era vital, imprescindible y nadie hubiera entendido ni perdonado un nuevo fracaso.